En esta discusión, discutiremos la cuestión de la comparación de las opciones de amortización para una prima de bono. Entonces, si vemos una pregunta como esta, una pregunta de ensayo o una pregunta de discusión, realmente no sabemos qué está pasando aquí, o qué es la amortización, o incluso qué es una prima. Es posible que queramos comenzar con lo que es un bono, y eso podría refrescar nuestra memoria en cuanto a lo que es una prima. Podríamos recoger algunos puntos haciendo eso, y luego podemos entrar en, ¿qué significa la amortización? Y sí, de nuevo, si nosotros, incluso si no sabemos lo que es eso, podríamos pensar en cuál es el proceso de un vínculo, cuál es la vida de un bono en términos de entradas en el diario, y podríamos ser capaces de recoger algunos puntos. Entonces, primero, ¿qué es un bono? Así que el bono va a ser algo que la empresa va a emitir. Lo van a emitir para, por lo general, generar efectivo que están tratando de financiar a la empresa. Por lo tanto, el bono generalmente será una promesa de pagar algo en el futuro, generalmente en términos de mil. Por lo general, varios bonos, en términos de mil, vamos a pagar algo en el futuro, y va a ser la promesa de pagar algo en el futuro, por lo general habrá, tendrá que haber una tasa establecida, el monto nominal del bono, y luego vamos a tener la cantidad de pagos que vamos a hacer, o cuando vamos a hacer los pagos. Es decir, el plazo del bono, cuántos años vamos a tener el bono, y luego el número de pagos, como semestrales, o anuales, o cualesquiera que sean los términos de pago del bono. Así que eso es lo primero que podrías querer echarle un vistazo. Entonces probablemente quieras pensar, bueno, ¿qué significa una prima? Y una prima podría ser útil para hacer esto con una entrada de diario. Y creo que las entradas de diario siempre son útiles. Pueden ayudarte a recoger puntos, y también te ayudan a pensar en este proceso cuando estás tratando de averiguar cómo dejar estas cosas. Así que, por lo general, por supuesto, cuando emitimos el bono, estamos tratando de obtener dinero en efectivo. Así que el efectivo subiría, y vamos a emitir el bono, que es un pasivo, por lo que solo va a ser un bono pagadero. Y el bono a pagar va a ser, en este caso, mil dólares si obtuvimos este bono, y luego se produce una prima. Y suelo pensarlo así, como si estuviera comprando algo, que es una prima frente a un descuento. Bueno, si el precio de etiqueta es de mil dólares en una cosa y pagamos algo menos de mil, diría que obtuvimos un descuento en eso. Si el precio de etiqueta es de mil y pagamos algo más de mil, entonces pensaría que pagamos una prima por eso. Y eso es lo que me pasa a mí. Esa es la forma más fácil de pensarlo. Suelo pensar en ello, aunque aquí somos el emisor, suelo pensar en las primas y el descuento como comprador, porque probablemente compré más cosas de las que vendo. Entonces, cuando lo registro aquí, entonces, por supuesto, lo que estoy pensando es, bueno, el bono pagadero es de mil dólares y lo vendimos con una prima, lo que significa que lo vendimos algo más de mil, así que solo voy a decir mil cien, y eso significa que necesitamos un crédito de cien dólares para equilibrar esto. Y esa es la cuenta premium que vamos a poner en la cuenta premium. Así que esa es básicamente la entrada del diario que obtiene esta prima en los libros. Ahora, lo que es confuso, sin embargo, es que esto solo nos dice lo que es una prima en términos de, bueno, pagamos más en efectivo que, ya sabes, el monto nominal del bono. Pero, ¿por qué pagaríamos más en efectivo que el monto nominal del bono? ¿Quién haría eso? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que hay una diferencia entre la tasa establecida en el bono, y la tasa de mercado. Entonces, en el caso de una prima, la tasa de mercado va a ser algo menor. Así que tenemos algo menos en el mercado, lo que significa que estamos tratando de obtener 1.000 dólares por nuestros bonos. Y esto, o podemos pensarlo, de esta persona de aquí. Hay una persona aquí que está tratando de invertir sus mil dólares en algún lugar y obtener un rendimiento de ellos. Y por eso están tratando de conseguir todo el dinero que pueden. Ven nuestro bono y dicen, ¡Oh, quiero invertir allí, porque pagas el 10% del bono! Te daré mil dólares ahora mismo. Me das el 10% del bono, y vamos a decir que no, porque podrías obtener, ya sabes, sabemos que solo puedes obtener el 5% en otro lugar. Sus tasas de mercado solo el 5%, no vamos a no les vamos a dar nuestro bono, porque nuestro bono paga el 10%, así que lo que vamos a hacer es decir, si nos dan algo más que entonces algo más que el monto nominal les venderá nuestro bono. Entonces, en nuestro caso, ese fue un 1.100 y eso nos da los 100 dólares ahora. Así que eso es más o menos en teoría. De nuevo, diría, bueno, ¿cómo sucede esto? Bueno, por supuesto, la tasa de mercado en este caso es menor que la tasa del bono, por lo tanto, lo vendemos con una prima. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿exactamente cuál debería ser esta cantidad? ¿Cuánto debemos pedir? No va a ser 110, va a ser algo basado en la diferencia entre estas tasas de interés. Así que algo de esto, estas diferencias en las tasas de interés, nos ayudarán a derivar exactamente por qué deberíamos vender el bono, y así es como lo derivaremos. Eso significa que esta prima realmente es el resultado de la diferencia entre las tasas de interés aquí, y de ahí es de dónde proviene. Por lo tanto, este 100 no es preciso. Eso no es por lo que realmente venderíamos. Esto es solo una especie de proceso de pensamiento teórico y esto, si realmente hiciéramos los cálculos, tendríamos que presentar el valor del futuro. Flujos de caja para saber cuál sería el precio al contado. Ahora, eso es importante tenerlo en cuenta para el proceso de amortización, porque entonces podemos pensar en, bueno, ¿qué significa amortizar algo? Si solo piensas en la vida de este vínculo, ¿qué va a pasar ahora con el vínculo? Bueno, vamos a hacer pagos de intereses de acuerdo a esto y eso va a suceder, pero también vamos a tener que deshacernos de esta prima, y en eso nos estamos enfocando aquí. ¿Cómo sucede eso? Bueno, vamos a eso. Está en, está en los libros como un crédito. Vamos a tener que deshacernos de él a lo largo de la vida para que podamos pensar en ello. Bueno, hagámoslo, tal como lo haríamos con el equipo. Vamos a amortizarlo. Vamos a ir anotando cada período de tiempo hasta que llegue a cero al final simplemente diciendo, está bien, ¿cuántos períodos de tiempo hay? Si hay dos años y pagan semestralmente, semestralmente, hay cuatro períodos de tiempo. La forma más fácil de hacerlo es un método de línea recta. Y simplemente digamos, voy a tomar esto, voy a dividirlo por cuatro, y luego ese será un método en línea recta para nuestros cuatro períodos de tiempo, tendremos una cantidad uniforme en la que vamos a reducir la prima cada vez. Vamos a hacer eso con un débito a la prima, y luego vamos a acreditar el gasto por intereses, lo cual parece gracioso, pero realmente se va a compensar con el interés real que pagamos. Así que no va a estar bien. Así que, en cualquier caso, esa va a ser nuestra transacción que vamos a tener aquí. Así que podríamos hacerlo de una manera simple, tal como lo haríamos para un método de línea recta para el equipo, o más o menos lo mismo, simplemente dividiendo esa prima por cuatro. Ahora bien, ese no es el método preferido. El método preferido es el método efectivo, pero ese es el método más fácil de usar. Y si la diferencia entre los dos no es material, no es significativa para la toma de decisiones, entonces se puede usar el método de línea recta si es material. Sin embargo, la diferencia entre los dos métodos para la toma de decisiones, entonces querríamos utilizar el método efectivo. Y el método efectivo es, todo lo que el método efectivo está tratando de hacer es, es, es tener un mejor principio de coincidencia. Está tratando de usar la tasa de interés real aquí para asignar la cantidad que debería asignarse en un periodo de tiempo en función del monto en libros del bono pagadero, que será, en este caso, el bono pagadero más la prima en un momento dado. Y eso es similar a la amortización de un pagaré. Cuando tenga una nota de cuota, notará que generalmente tenemos el mismo pago. Si piensa en el pago de un automóvil o en los pagos de la hipoteca, el pago de su hipoteca, generalmente es el mismo, pero la cantidad asignada a los intereses y al capital difiere, y esa asignación entre el interés y el capital se basa en el hecho de que el capital sigue bajando cada vez que hacemos un pago, y, por lo tanto, la cantidad de intereses también disminuye. Bueno, lo mismo está sucediendo aquí, la cantidad en libros está bajando. Básicamente, estamos multiplicando la tasa de mercado por el valor en libros, lo que resulta en una cantidad diferente de disminución, pero el resultado final es el mismo significado. En este caso, tenemos un descuento de 100 dólares en una prima. Va a bajar a cero después de la vida del préstamo, después de cuatro períodos de tiempo. En este caso, lo vamos a hacer en los mismos períodos de tiempo en los que hacemos los pagos, y eso va a significar que va a bajar a cero. Significa que la cantidad asignada, la amortización, no será la misma en cada período de tiempo, pero al final del día, terminará en el mismo resultado con la prima bajando a cero, y se queda solo con el bono a pagar que luego puede pagar. Así que...